Como todos los años, distintos medios de transporte fueron sometidos a intensas fiscalizaciones por parte de las autoridades. Estos controles tienen como finalidad dar la seguridad necesaria a los usuarios que viajan desde Iquique hasta La Tirana en esta fecha tan importante para el mundo religioso. En una de sus últimas actividades en terreno, el ex intendente de la región, Michel Cártez, verificó esta fiscalización. Primero que todo, destacar el trabajo que está realizando el Ministerio de Transporte y Telecomunicación en coordinación con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Iquique, donde están trabajando fuertemente en una fiscalización muy intensa para que los distintos vehículos que transportan pasajeros hacia la localidad de La Tirana, cumplan con toda la normativa, ya sea transfer, taxis colectivos, mitrobuses, que todos ellos cuenten con la región técnica correspondiente, con el permiso de circulación, con el permiso para el transporte de pasajeros. El Ceremi de Transporte dio cuenta de la cantidad de permisos especiales entregados para el servicio Iquique, La Tirana. Los permisos especiales que se entregaron para la fiesta de La Tirana fueron aproximadamente 640. y los trabajos que vamos a realizar en La Tirana mismo va a ser en el kilómetro 7, en coordinación con Carabineros, para poder fiscalizar que todos los vehículos del transporte público en general lo hagan dentro de la formalidad correspondiente. Y la formalidad correspondiente tiene que ver con que cuenten con el permiso que fue otorgado por la Ceremi de Transporte. El presidente del sindicato TITAR, La Tirana Tarapacá, manifestó lo importante de esta fiscalización, que obliga a tener los documentos al día de los vehículos controlados. Bueno, todos los años hay fiscalización dentro para los vehículos, la exigencia de tintor, cuña, papeles al día, neumáticos, lo normal que tienen que tener los vehículos en buen estado. Otros conductores y profesionales del transporte comentaron los precios de los pasajes de este año de Iquique a La Tirana. El precio ahora está a 3.500 y los horarios son a la vez que va llegando la gente, se va llenando el bus. El presidente de la línea 3 de alto auspicio se refirió a los buses piratas que intentan trabajar en estas fechas. Aquí ayer hubo un bus pirata que tenía recorrido a Pica y le pedimos que por favor se retirara porque nosotros estábamos acá y nos correspondía acá a este lugar. Los precios de los pasajes varían según la locomoción, tal cual lo señalan los distintos choferes que trabajan en este sector. Mira, en este momento en este sector nosotros estábamos manejando 4.000 pesos en este sector, todo entre minibuses y los sprinters, todo a 4.000 pesos. Y los usuarios y pasajeros también señalaron sus inquietudes por los precios de los pasajes. Está bueno porque son chicos y más rápidos para llenarse para viajaros, porque usted espera un bus, un bus que estábato para hacer lleno y acá no, se va, se hace unos 8 marchaqueros y se hace artigo. Y más barato, porque los taxis vienen 4, 6 lucas y todavía en 4 no. ¡Gracias!